Las medidas que ha comenzado a aplicar el gobierno dominicano para controlar la migración irregular procedente de Haití ha causado dramáticos escenarios. En las últimas semanas, gestantes haitianas han sido detenidas cuando acudían a centros de salud y han sido repatriadas incluso mientras recibían asistencia, a pesar de que el arresto de embarazadas está expresamente prohibido por las leyes dominicanas. A Geralda la interceptaron el pasado 10 de noviembre en la Altagracia, donde acudió para someterse a un chequeo prenatal acompañado por su hija Wieslanda, de 11 años. Ambas fueron deportadas y su ausencia pesa sobre los otros cuatro hijos y dos sobrinos de Geralda, que comparten el hogar. Cuando estaba en el hospital de maternidad, Migraciones me atrapó. Llamó al guardia de seguridad a las 5 de la mañana, que abrió la puerta y nos dejó entrar a todos. Geralda y Wieslanda están a 320 kilómetros al otro lado de la frontera, acogidas en las instalaciones del grupo de apoyo de repatriados y refugiados de la población de Velader, donde fueron deportadas. El caso más mediático ha sido el de Natalie Bolívar, detenida en la maternidad de Altagracia el 10 de noviembre. Ella ya había roto fuente y presentaba dolores de parto cuando la subieron al autobús rumbo a Aina. En el hospital me hicieron una cesárea bajo la supervisión de unos guardias. Después de la cesárea, tuve clamsia porque mi presión arterial era alta. Cuando llamo a un médico, me dice que no puede hacer nada por mí. Dicen que me enviarán a casa. Veo que cinco guardias me atrapan de nuevo. Me llevaron a un lugar frente al mar. El viento del mar me arrastró. No tenía nada para cubrirme y cubrir al bebé. A las 4 de la mañana, dos personas preguntaron por mi dirección y me trajeron. Aunque los retornos forzosos de mujeres gestantes son los que han tenido más repercusión, también se están produciendo deportaciones de menores de edad, incluso con documentos en regla. Este es el caso de Michelson, nacido en República Dominicana hace 16 años, pero de nacionalidad haitiana y cuya madre, Lucía, vive en situación regular y está casada con un dominicano. Él nomás salía aquí y fue a comprar unas cosas en el colmado. Entonces yo estaba esperando, llegan y ve que un tiempo que no, no, no tuve que volver. Entonces después de un buen tiempo hay una persona que viene aquí y me dijo que la migración se le llevan, pero no pensaba en la verdad porque es un menor todavía. Por la misericordia de Dios, hay una persona buen corazón que cogele el niño en su casa. Michelson no sabía a dónde ir en Haití, un país totalmente desconocido para él que, además, no habla creol. El joven tampoco podía llamar a casa porque le habían quitado el celular. Su madre fue a buscarlo a Puerto Príncipe, donde finalmente se reunieron. El viceministro José Manuel Rosario, responsable de asuntos migratorios en el Ministerio de Interior y Policía, asegura que no se está violando la ley al deportar embarazadas, ya que no es una detención, sino una repatriación. Nosotros vamos a seguir aplicando la política migratoria y no es verdad que eso entra en contradicción con tratados internacionales. Ningún tratado internacional avala el ingreso ilegal de personas al territorio de otro Estado. Y no es verdad tampoco que contraviene el derecho interno de la República Dominicana. El reglamento lo que dice es que no se puede detener, detención y repatriación no es lo mismo, detenerla y quitarle su libertad. El Sistema Nacional de Salud cifra en 73 millones de dólares anuales la inversión del país en atenciones médicas a los residentes haitianos, incluyendo 5,8 millones de dólares en partos según datos de un estudio de 2019. En 10 días, desde el inicio de las deportaciones de embarazadas, la afluencia de haitianas ha bajado hasta un 20% en los centros médicos de la capital y un 10% en los hospitales de la frontera. Las autoridades dominicanas cifran en 31.764 las deportaciones de haitianos efectuadas en lo que va del año, según datos de la Dirección General de Migración a fecha 25 de noviembre, que reflejan un incremento de los retornos desde septiembre con 4.390.